hola estoy muy contenta de participar en el proyecto yo te leo yo te quiero de la fundación I believe in kindness que me encanta el trabajo que hacen y bueno aquí estoy poniendo mi granito de arena y compartiendo con ustedes un cuento que espero que les guste se llama a qué sabe la luna empieza con este gráfico que es la luna y aquí muchos ojitos viéndola hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna sería dulce o salada tan sólo querían probar un pedacito por las noches miraban ansiosos hacia el cielo se estiraban e intentaban cogerla alargando el cuello las piernas y los brazos pero todo fue en vano y ni el animal más grande pudo alcanzarla un buen día la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta para poder tocar la luna aquí ven a la tortuga subiendo la montaña que allá arriba está la luna a ver si la logra alcanzar desde allí arriba la luna estaba más cerca pero la tortuga no podía tocarla entonces llamó al elefante que es grande a ver si es grande a ver si él la ayuda si te subes a mi espalda tal vez lleguemos a tocar a la luna esto pensó que se trataba de un juego y a medida que el elefante se acercaba ella se alejaba un poco la luna se alejaba como el elefante no pudo tocar la luna llamó a la jirafa que tiene su cuello largo yo creo que ella sí la va a tocar vamos a ver si te subes a mi espalda a lo mejor la alcanzamos pero al ver a la jirafa la luna se distanció un poco más la jirafa estiró y estiró el cuello cuanto pudo pero no sirvió de nada y llamó a la cebra miren a la cebra aquí llegando a ayudar si te subes a mi espalda es probable que nos acerquemos más a ella la luna empezaba a divertirse con aquel juego y se alejó otro poquito la cebra se esforzó mucho mucho pero tampoco pudo tocar la luna y llamó al león al rey de la selva puede ser que él sí lo logre vamos a ver si te subes a mi espalda quizás podamos alcanzarla pero cuando la luna vio al león volvió a subir algo más tampoco esta vez lograron tocar la luna y llamaron al zorro que es un animal muy astuto verás cómo lo conseguimos si te subes a mi espalda dijo el león al avistar al zorro la luna se alejó de nuevo esa luna de verdad ahora sólo faltaba un poquito de nada para tocar la luna pero ésta se desvanecía más y más y el zorro llamó al mono como el mono se estira y hace locuras y salta y brinca puede ser vamos a ver seguro que esta vez lo logramos anda súbete a mi espalda la luna vio al mono y retrocedió el mono ya podía oler la luna pero de tocarla ni hablar y llamó al ratón un animal así chiquitito ¿ustedes creen que puede tocar la luna al ratón? vamos a ver súbete a mi espalda y tocaremos la luna ésta vio al ratón y pensó seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme y como empezaba a aburrirse con aquel juego la luna se quedó justo donde estaba entonces el ratón subió por encima de la tortuga el elefante la jirafa la cebra el león el zorro el mono y ¿qué pasó? mordió la luna mordió la luna si la alcanzó de un mordisco arrancó un trozo pequeño de luna lo saboreó complacido y después fue dándole un pedacito al mono al zorro el león a la cebra la jirafa el elefante y a la tortuga y la luna le supo exactamente aquello que más le gustaba a cada uno de ellos y aquí la luna miren la triste se quedó como ponchada como que me alcanzaron y aquí están todos ya dormidos y felices que probaron un pedacito de la luna y miren como dejaron a la luna como un cuarto menguante y entonces que dijo aquí el pez el pez que lo había visto todo no entendía nada y dijo vaya vaya tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo acaso no verán que aquí en el mar hay otra más cerca claro porque la luna se refleja en el agua y el pez siempre la tiene ahí al ladito así que bueno espero que les haya gustado este cuento donde puedes ver como un trabajo en equipo siempre puedes lograr cosas uno ayudando al otro y al final la luna que pensaba y el ratón un animal insignificante chiquitico que no hace nada fue el que lo logró así que no hay que subestimar a nadie porque a veces de las personas más pequeñas las que uno no piensa que pueden lograr las cosas son las que tienen más fuerza interior y más empuje y nada y todo el mundo puede lograr lo que quiera así que bueno espero que disfruten mucho este cuento y les mando muchos saludos chao